Buenas noches a todos, bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Bueno, antes de empezar con la sesión de hoy, como siempre invitarlos que empezamos el mes de marzo, entonces voy a pastelear porque no me lo sé todavía, el día martes de la próxima semana viene el profesor de la Universidad de Antioquia, Mario Víctor Vázquez, con todo su humor y el discreto encanto de los servicios de salud, y el día jueves viene alguien que también ya estuvo en Lo Doy, pero con otro tema muy distinto, viene Juan Camilo Jaramillo, que es biólogo, con tiempos exponenciales, tiempos insostenibles, eso es lo que hay el próximo jueves, están todos invitados, recordarles también que Lo Doy vive el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno que es el aporte voluntario y otro que va con ese, que son las calcomanías de Lo Doy y Caficultura con De la Cereza a la Taza, exploración sensorial del café frío. Muchas gracias, señor, por supuesto. Buenas noches, muchas gracias por estar acá, nos parece muy bacano que les haya soñado el tema y que estén por acá. Sí, es la cosa. Bueno, no, básicamente llegamos acá porque hace unos meses vinimos a ver a Carolina, nos parchó mucho como escuchar... A Daniela, perdón. Ay, pero está cambiando el nombre y todo ya. Nos pareció muy parchado como ver un movimiento de café tan grande en Medellín, pues a ver como que estaba cogiendo fuerza, que había gente interesada, nosotras fuimos las más preguntonas de la sesión, entonces éramos súper inquietas porque estábamos como en el mismo proceso de ella de, pues como de emprender en el tema del café. Entonces, pues digamos que esa fue la motivación para estar acá, no somos las expertas, pues las más tesas de Medellín en café, ni mucho menos, pero digamos que tenemos cosas que hemos aprendido y queremos compartir porque vemos que cada vez hay más gente pues queriendo estar en este cuento. Entonces, digamos que una de las cosas que nos ha engomado mucho, yo como, pues como en la experiencia que tuve como aprendiz de barista, hace ya algún tiempo, como unos cuatro o cinco meses o algo así, estuve en barra más o menos unos tres meses y fue una experiencia muy bacana. Ahí me di cuenta, digamos que uno muchas veces no se da la oportunidad de explorar algunos oficios, digamos que el barismo es un oficio bastante parchado y ahí pues se exploran muchos métodos y se empiezan a conocer, uno empieza a conocer más baristas que le enseñan muchísimas cosas, de hecho pues acá estoy segura que hay gente que sabe muchísimo más que yo de la preparación de muchos otros métodos, entre esos estuvo pues el café frío. En realidad pues el nombre es cold brew, básicamente es como la concentración del café, o sea como un brebaje que da, sí, como una... O sea, frío es un término que significa brebaje, aplica en las gaseosas, aplica en el té, aplica como en todas las bebidas pues que hay alrededor del mundo, pero ¿qué pasa? Los brebajes de por sí son concentrados, o sea, en un restaurante como McDonald's, ellos no traen la Coca-Cola de Atlanta, ellos tienen un brebaje que lo combinan con el gas y con el agua, lo mismo pasa con las otras bebidas. Una marca como Hatsu trae un brebaje, lo prepara y lo embotella. ¿Qué empieza a pasar con el café? Se empezaron a dar cuenta que es muy óptimo en la preparación en la barra tener un brebaje, y ese brebaje pues ya les vamos a contar el montón de beneficios y atributos que empezamos a encontrar investigando de gomosas pues y mirando qué se podía hacer con café. Entonces básicamente ese es el término que nos cobió, o sea, cold brew es un brebaje de un café que culturalmente se impuso para tomar frío, se podría tomar al clima, pero en el mundo lo que es Asia, Europa y Estados Unidos no se toma frío porque así se fueron dando las cosas, pues eso no tiene como una explicación muy teórica. Digamos que culturalmente Holanda fue uno de los precursores en el tema porque ellos tenían tiempos de viajes en los barcos muy largos. Entonces dijeron, hey, ¿qué hacemos con este café que se está dañando? Entonces experimentaron con las formas como se hace la cerveza, como se hacen muchas otras cosas, y descubrieron un método, pues hicieron un método que se llama Dutch Coffee en este momento. Básicamente es esto, el Dutch Coffee funciona por goteo, muchas, hay una marca muy intensa pues como japonesa que se llama Kyoto, que los tiene. El método como tal, digamos que le preguntas ahorita a un barista cualquiera de Medellín y te dice, es una Kyoto, o es, no sé, un método de goteo, pero no tiene como un nombre específico, pero digamos en el mundo se conoce como Dutch Coffee, ese café que tiene un goteo por minuto, entonces arriba tiene la cosita del agua, esto es como lo que se puede graduar, uno lo puede graduar que sea, pues por lo general, una gotica por segundo, y acá está el café, y acá ya queda el brebajo. Hay una cosa por aclarar, pues, baja el agua, o sea, tengo una esfera pues de cristal, baja el agua por goteo, y yo en la mitad tengo el café reposado con un filtro, ¿qué va a pasar? El agua baja y mientras pasa el filtro, mientras pasa la gotica de agua, pero cápsula por cápsula de café, porque esto es molido, el granito, pues el pedazo del granito, es un agua, es una gota de agua que está recogiendo toda la concentración del café, y me está bajando con tres veces más de café, o sea, con una carga tres veces mayor de cafeína, más todo lo que implica que se demore tanto, a diferencia de cualquier método de filtrado que por un filtro pasa el agua de una, como esto es un espacio donde el café está tan concentrado, con tan pocos poros, pues para que el agua baje de una, esa gota va a salir súper concentrada. Entonces acá hay una cosa importante, que no se nos puede pasar, y es que este método se hace con agua a temperatura ambiente, dura, fresco, manteniendo lo refrigerado, dos semanas sin conservantes, ni nada más, o sea, no se le echa nada más a eso, solamente se hace el método, hay unos métodos de preparación, este es mucho más corto, puede ser unas cuatro horas, la TODI, que ahorita se los vamos a mostrar, tiene un tiempo de preparación, más o menos entre unas 12 y 24 horas, entonces el agua siempre va a estar a temperatura ambiente, en este método mucha gente le echa hielo a la partecita en la que está el agua, y se va derritiendo el hielo, baja la gota, y hace todo lo que les explico ahorita, entonces digamos que, yo que estuve en Barra, esa fue una de las salvaciones del mundo, porque cuando hay muchísimo doleo, y llega una tonelada de gente pidiendo frappé, por ejemplo, un latte frío, o un latte frío, lo que uno hace por lo general es sacar un espresso, que se demora 20 segundos, bueno, pero la piso nada, es un proceso bastante largo, se saca, no sé, tres minutos, digamos, tres minutos, más el momento en el que vos tenés que coger el hielo, meterlo en la licuadora, echarle todo lo que le tienes que echar, y sale, póngale cinco minutos, con la cold brew, nos pasaba que, sirva un shot, echa el hielo, mete todo en la licuadora, y sale, o sea, máximo dos minutos, entonces los tiempos en Barra, son supremamente óptimos, además, digamos que el brebaje, le permite a uno, mezclarlo con muchas cosas, que ya no tenemos que hablar también de eso, hay otra cosa súper importante, y es cuando vos tenés, el enfriamiento de la taza de expresa, tenés un choque térmico, y el café a nivel mundial, o sea, es un imaginario global, que viene de atrás, por las formas en las que preparaban nuestros abuelos, y nuestros asesores del café, en las que el café es amargo, y hay que echarle azúcar, un conocedor de café, y una persona que sepa, digamos, o sea, que ha explorado tributos, y beneficios de un café normal, o sea, preparado, por métodos filtrados, sin quemarlo, bien tostado, o sea, dar cuenta que un café puede llegar a ser dulce, entonces, ¿qué pasaba con esto? Vos haces el choque térmico, y ahí mismo te va a salir la acidez, y te va a quedar supremamente amargo, no se nota, porque entonces el frappé tiene que caramelo, que chantilly, que yo no sé qué, pero tómese una col, porque de verdad, como se la venden a usted en Miami, viene una botellita, tómese eso contra un espresso, que es lo que vamos a probar ahorita, y queremos que ustedes lo exploren, y nos empiecen a contar qué sienten, y qué están, pues como descubriendo en cuanto a sabores, son sabores supremamente distintos, entonces, que estaban, pues que hace una tienda de paso, matar el sabor del café, y echarle leche condensada, y todos los ingredientes, o sea, y hay una, pues digamos, una diferencia sustancial, cuando ustedes les digan, esto es un latte hecho con col, y esto es un latte hecho con espresso, además, pues de todo lo que se ahorra una tienda, en tiempo. Bueno, entonces, este es el otro método, que se llama la TODI, digamos que son métodos, específicamente, para hacer col, claro que la col, también se puede hacer en una fresa francesa, que es este aparatejo, que tenemos por acá, que fue un regalo, que fue un regalo, no, de mi mejor amigo, esta fresa francesa, también se puede hacer, es un método que se hace por remojo, entonces, en este caso, digamos, acá está el café, y el agua de una vez, y eso, déjelo ahí, olvídese, 12 horas, o 24, las que usted quiera de eso, o sea, usted, echa el café, echa el agua, y bueno, chao, suerte, y luego, entonces, a las 12 horas, eso más o menos, filtrándose, demora una hora, eso que tiene, abajo, un rotico, pues en la parte, ya que queda, como sobre el vidrio, ¿cierto? Y ahí, uno le pone un tapón, es la cosa, digamos, más básica, es un método supremamente, cierta, no lo sabe la gente, es como, no, colprio, usted se va para el café de pergamino, entonces, en la fábrica, tiene una cosa, que ya no es de vidrio, porque no le se quiebre, pues toca apagarla seis veces, sin una cosa, va a ser inoxidable, usted se va para el laboratorio del café, también es una cosa, como el tamaño, pues como esta medio pared, de a ser inoxidable, porque es el, pues es como el material básico, de todas las cocinas, pero es un principio, supremamente básico, remojo, tenés un huequito, con un filtro, pues para que no te pase, como el, el sedimento del café, y un tapón, que te ponía a destilar, nosotros hemos experimentado, métodos, para hacer esto, y digamos que, en la prensa francesa, queda, eh, muy sucio, o sea, digamos que, la taza final, es muy sucia, porque precisamente, bueno, la prensa francesa, también es un método, que se hace por remojo, pero se hace con agua caliente, por lo general, y más o menos dura, cuatro minutos, y que pasa, acá el filtro, el otro filtro, el filtro de un acto, es un filtro grueso, que está con un montón de membranas, y requiriendo, como de algodón, como filtro de algodón, en cambio, este filtro, si quieren lo rotan, tiene, pues tiene los huecos, parece un colador, pero es, pero es de, de metal, obviamente, es mucho más durable, y digamos que, el filtro del acto, y pues, obviamente, uno lo tiene que, no lo tiene que botar, eh, al mismo, pues, lo puede usar más o menos, unas 10 veces, es lo recomendado, pero no más de ahí, entonces, digamos que, el, lo que es, el, la colbrud, que se hace con este método, queda muy sucia, la taza es, finalmente sucia, en general, la, la colbrud, el, la prensa francesa, perdón, da esa característica, en la taza, no es una taza, pues, como súper limpia, sino que, permite que salgan mucho más, aceites del grano, y los deja pasar, porque finalmente, este filtro, no, pues, deja solamente el sedimento abajo, pero, entonces, salen otras cosas, ¿cierto? Bueno, entonces, ah, bueno, eh, ahorita, ahorita seguimos con esto. Bueno, no, entonces, antes de seguir, pues, como explicarles, que van a empezar a descubrir, eh, cuáles son, cuáles son, cuáles son, cuáles son, estos todos son, café, hecho, con un método, que se llama, B6B, acompañado, digamos, de, de este método, como la prensa francesa, la GMEX, bueno, esos son otros métodos, de preparación manual, eh, digamos, que hacen parte de una corriente, que se llama, slow coffee, ¿qué es slow coffee? que yo voy, y le digo, ay, está muy tinto, porque por lo general, uno está acostumbrado a decir, que es tinto, eh, y te dicen, por ejemplo, en un café play, ah, no, si lo quiere, en FEMEX, en francesa, en, ese, movimiento, se llama slow coffee, que es eso, tenés que esperar, si querés, un café rico, tenés que esperar, más de lo normal, o sea, no es un café que está hecho, sino que se hace, en el momento, que además, el grano molido, nunca está molido, sino que lo muelen, al instante, para que el café no se, pues no, no bote, como las propiedades, y también, digamos que, hay una cosa importante ahí, y es que nosotros, no estamos acostumbrados, a tener café, en grano, en la casa, ¿por qué? porque no hay donde molerlo, porque, ¿y yo qué hago con esos granos? Digamos, que el café, eh, conserva mucho más, el aroma, se conserva, en todos los sentidos, mucho más, el, o sea, se, se tuesta, y se empieza a oxidar, desde que se tuesta, se empieza a oxidar, entonces, digamos, que uno, la idea, es, eh, permitir que ese granito, se quede ahí, como con eso guardadito, mientras, y ya cuando lo vas a consumir, entonces lo molás, pues, digamos que es la recomendación, otra cosa, cuando, no coman, cuento que no, que es que el café es molido, si no tiene, eh, válvula, gracias, no va a pasar lo mismo, porque va a haber un, un café que está hermético, que no va a liberar, eh, pues como el aire, que debe liberar, para que cada vez, quede como más turito, con el café, y tenga menos oxígeno adentro, es siempre que vayan a comer un café, y ahora van a salir, no, ya, después de esta charla, va a comprar café, ni grano, cómprenlo con válvula, sería lo ideal, listo, eh, ah, ya servimos más, yo creo que si nos toca servir más, entonces, como les decíamos, este café que se van a tomar, es un café, con este café, para empezar, pues, es variedad, caturro, caturro es como el, uno de los cafés más, comunes, pues, en Colombia, es variedad arábiga, está sembrado a unos, mil seiscientos metros de altura, desde Alcalá Valle, eso pertenece al eje cafetero, está como mití en el eje, y mití en el valle, y otra mití entonces, a ver, el eje cafetero, es la geografía aquí, el eje cafetero, está compuesto por carna, quindía, rizar al ley norte del valle, o sea, Cartagua, Alcalá, y sus alrededores, este café sembrado en Alcalá Valle, en una finca que es mitad del Quindío, o sea, mitad Finlandia, y mitad Alcalá, está a unos mil seiscientos mil ochocientos metros, tiene un beneficio de, ¿cuánto falta? ¿Qué le falta la vacación falta? Dos, cuatro, cuatro, no, 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 ese cabal son completamente en estivas de madera, entonces digamos que fue como una muestra que sacamos muy especial, la tosamos con Cristian Raygosa que pertenece a Velvet, fue pues muy cuidado todo, y empezamos a hacer pruebas, entonces ese café que tienen ahí, es ese, preparar una B6C, que es un método, que es el típico filtro de la casa pues, el filtrico así, pues cónico, en una, de papel, como en una vasijita pues en la misma forma, y por filtrada, no les queremos decir a qué sabe, porque queremos que ustedes nos cuenten, a qué le sabe, pues ustedes digan, a mí me saca naranja, chontaduro, y eso van a empezar a encontrar asociaciones pues en el cerebro de sabores. Digamos que ahí mientras ustedes prueban, les vamos contando qué cosas se pueden encontrar en un café, digamos que, dulzura es una de ellas, la idea pues era hacer como la cosa que nos la soñáramos, si ustedes nos quieren hacer algún comentario al respecto, está bienvenido el comentario, y si alguien nos quiere contar, qué tal le sabe lo que se está probando, pues los escuchamos, está bueno, está mal, está tomando CFD, está rico, pero qué notas se encuentran, no, pues sí, hay gente que, bien, bacán, bueno, para los que dicen así es, y de pronto hay mucha gente que dice, ¿qué así es? bueno, pues digamos que una de las cosas que identifican un café, que tiene un buen proceso, es que tenga un nivel de acidez que se sienta, no amargo como que guaca le traiga mi azúcar, sino pues como chévere, se siente rico, igual es una cosa, esto es una bebida que se aprende a tomar, no es una cosa como que uno diga, con cinco años mamá quiero café, pues no, sino que digamos que culturalmente nos vamos acoplando a estas cosas, y el café que tiene acidez, digamos que nos permite percibir ciertas cosas, como la dulzura, por ejemplo, muy bajada, y un café debe tener muchas de estas características, un buen café debería tenerlas como casi todas, tiene que ser como una fiesta en la lengua más o menos, entonces dulzura, acidez, digamos que es otro de esos factores, la dulzura nunca va a ser pues la de una chocolatina, ustedes simplemente digamos, la gente que es catadora suele decir es paneloso, ¿qué quiere decir? es como si te tomaras un aguapanel y te quedara la sensación al final acá, como entre la lengua y la garganta, y es como ese dulzor, como esa cosa ahumadita, es como cuando uno toma un aguapanel, prácticamente, pero hay cafés que no lo tienen, hay cafés que son supremamente aromáticos, y te saben mucho, a mandarina, frutos rojos, y digamos que pierde toda la dulzura por la siembra, porque es acompañado de moras, o por todas las configuraciones que tiene el cultivo, o por la variedad. Digamos que mientras ustedes lo van probando, les recomendamos que empiecen a sentir que debo les queda en la hoja, pues como que sensación se queda en la hoja mientras, porque hay una cosa que tiene el café muy bacana, y es que tiene unos componentes volátiles, y otros que no lo son, y esos componentes volátiles muchas veces, cuando uno, de hecho, si quieren vayan rotando, este es el café en grano, pues este mismo café es el grano, para que huelan el café en grano, y ahorita lo molemos, para que se salga en la diferencia. Normalmente, perdón Natita, normalmente un café se mide por, pues, para empezar, aroma, fragancia, sabor, residual, son como los primeros cuatro elementos, ustedes van a ver, ¿cómo así que aroma y fragancia? Aromas a lo que me huele por la nariz, cuando está tostado, siempre huele por la nariz, cuando está así como ustedes lo están creando, luego se muele, se hace una preinfusión, y en la taza de agua, con el café ahí pues, recién mezclado, se cucharea tres veces, ¿para qué? Para levantar toda la fragancia del café, y vuelve y se huele, y ustedes indiscutiblemente, así sea la primera vez que catan, van a encontrar como similitudes o diferencias, y ahí es donde empieza a verse la consistencia, que es otra propiedad, entonces uno empieza, se parece y no se parece, apenas se mezcla con agua, pierde toda propiedad, me olía cítrico, y ahora me olía aromático, entonces uno ahí empieza a encontrar uniformidad de características, digamos que, como en el vino, acá no hay cafés buenos, hay cafés malos, hay cafés diferentes, y todos los cafés son diferentes, el palo de acá y el palo de acá, me dan cosas, deberían ser iguales y similares, pero esta finca, o este microlof, que nunca me va a dar las mismas propiedades de la del vecino, porque son cafés de orígenes, que son cuidados, y que por eso es que se caracterizan, entonces cuando uno empieza a hacer este proceso de catar, de oler, de probar, debe encontrar cierta uniformidad, pero debe ser consciente que no porque esté en Alcalá, a 1600, el otro también me sepa igual, y ahí está como el encanto de este mundo. digamos que en esos componentes volátiles, hay unas cosas que uno huele como a la primera, y uno se va a tomar la taza del café, y como que esto me olía a no sé qué, y ahora ya no me sabe a lo mismo, bueno, es por esos componentes volátiles que están ahí, de hecho el café tiene una vaina que se llama la desgasificación, y es básicamente pues que empiezan esos gases que están dentro del grano a salir, y por eso no es bueno, por ejemplo, tener un café mucho tiempo en la alacena, porque se, o sea, usted ya lo va a oler y ya eso no le huele a nada, le huele a frijoles, o a lo que usted tenga en la alacena, pero ya café no le huele. Bueno, entonces también tenemos el cuerpo, que es otra de esas propiedades que les contaba mal. Bueno, el cuerpo entonces ustedes ya lo olieron, lo mezclaron con agua, lo volvieron a oler cucharadito, se lo metieron a la boca, y empiezan a decir, como que este café se me queda en la boca, o sea, como que tiene cuerpo, o este café me siguió a derecha como un agua panela, pues una aromática, no tiene cuerpo. Uno al principio paga muchas bisoñadas, porque uno es como inventando, como ah, si tiene cuerpo, ah, no, pues como que, pero uno de probar y probar, empieza como a decir, este se me queda más que el otro, o este tiene como más consistencia en el sabor, o como digamos que las personas, los experimentos sensoriales van, pues van de la mano con el cerebro, y uno empieza a crear memoria, me olió a esto, ahora esto, ahora esto, y vos vas creando como un hilo conductor. Si hay una disrupción en el momento de probar, pues hombre, hay una falla en el café, si lo estás midiendo, pues por los parámetros de puntada, no quiere decir que esté malo, ni bueno, pues digamos que eso es muy subjetivo, pero si hay inconsistencias, pues dentro de lo que se quiere lograr, si es un café que, en tu memoria, viene como de la mano, de todo eso que estás construyendo, pues te da indicios, de que tiene buen cuerpo. Bueno, seguimos con el sabor. Este mono tiene mucho sabor, pues yo lo amo, la verdad. Eso es lo sabor. Digamos que el sabor, es la propiedad más amplia, digamos que ahí es donde, un catador se califica, por bueno o mal catador, es cuando empieza a tener tanto bagaje, y tanta, pues como tanta, tanto recorrida. Memoria de la lengua, pues como lo decía Manu ahorita, como que uno va anunciando, que empiece a identificar pequeñas cosas, como, parza, esto me sabe a lo que me da mi abuela, esto me sabe a las moras de la finca, esto me sabe a, y hay una cosa con la que yo estoy en contra, y ahorita vamos a hablar de eso, y es que hay baristas que empiezan, esto me sabe a ciruela canadiense, y es que cuando en la vida te has comido una ciruela canadiense, también dime que te vaya a chontar duro, porque te los has comido todos en la vida, pero si no has comido, pues entonces, hace asociaciones coherentes, sobre todo si estás en una mesa de catación con gente, pues, te estás compartiendo experiencias. Gracias. Entonces, el café, tiene unas asociaciones en Canadá, y otras acá, pero finalmente son matices dentro de los referentes, pues muy similares. Este es el campo, pues más amplio, como les decíamos, porque eso depende de la lengua, de la persona que esté catando, pero siempre vas a tender a encontrar cosas, y vos al principio, como les decía, yo la primera vez que caté café, me sabía a café, y yo decía, pues este como así, sabe a café. ¿Cómo así que eso, como que sí, que eso huele a limón, que es eso, pues, o que sabe a limón, y empezás a probar variedades, y cosas distintas, y te empezás a dar cuenta que sí hay ciertas diferencias, y solo lo lográs, pues sí, si dejas de ser egoísta con tu lengua, ahí viene otra cosa, hay establecimientos que solo se dedican, y eso pues no está mal, ni mucho menos, a vender su café, pero gente que viene a querer probar, y solo va a encontrar una variedad, un estilo de café, que tienen los cafés boutiques, o los cafés pequeños, de chévere, que siempre están reinventando, están buscando orígenes distintos, están trayendo cafés de Nariño, de Huila, de Cundinamarca, o están cambiando los fermentos, o están pues como tratando de variar al cliente, la, pues la, la experiencia. Tapos, no se asusten, esto suena duro, pero pues es que en serio suena, suena duro en mi casa, aquí, cuatro, entonces ahora, lo que va a pasar, es que este mismo café, que acabaron de doler en granitos, se los vamos a pasar molidos, pues ya lo probaron, ya no, si se quieren comer los granitos también, se pueden, y entonces ahí se van, se pueden dar cuenta pronto que, es distinta la experiencia, por ahí está la otra copita para, para molarla, si es la que tienen allá, se van a pasar la otra también molida, si quieren sigan conmigo, bueno, otra de las propiedades, pues principales, es el residual, que es el residual, es lo que te queda en la boca, muchas veces vos no puedes tomarte un café, no te queda absolutamente nada, como el tino, hay tinos más fuertes, que se excedan acá como en la sensación, otros más suaves, que se nos puede estar tomando como limonada, y en el café pasa exactamente lo mismo, vos tomas, sentís, puedes sentir un efecto astringente, puedes sentir un efecto, digamos, pesado, eso depende pues como del beneficio que tenga, ahora hay una tendencia, a experimentar con cafés que no son lavados, sino que se dejan secar en la cerecita, que es la cereza, el café tal cual la fruta, es como si tuvieran una mandarina, y la dejaran secar con la cáscara, y esos cafés desarrollan, o sea, es tanto lo que se desarrolla en esa cáscara, que es muy cierto, que lo más importante de una fruta es la cáscara, que el café tiene un cuerpo, y un residual supremamente fuerte, son cafés que son, digamos, muy ideales para la col, no importa toda la fuerza que tiene el sabor, y si ustedes se dan la tarea de comparar, se van a dar cuenta que el residual, pues existe, o sea, que sí se siente, que es la diferencia. Bueno, por último, en una cata normal, siempre les van a medir que la taza esté limpia, ¿qué quiere decir eso? Eso viene de la consistencia, la taza está limpia en tanto, primero no tiene, no tiene lo que nos deja la prensa francesa, que son como esos residuos de cafecito ahí, como la taza toda, ¿cómo decirlo? como sucia, literal sucia, pues uno dice como, ¿qué es esto? ¿qué es este polvito que quedó acá abajo? como una capita, como de, como de, pues como de grasa que quedó encima, entonces uno muchas veces piensa, como este vaso no lo lavaron bien, hay dos cosas, la taza puede estar sucia, por el aceite, o sea, por esa capa que queda encima, pues siempre sí es, pero, o por el, como por la arenita que queda, como si uno hubiera ese vaso así, todo sucio, como cuando uno en el cole, debe hacía el filtro del agua, más o menos, para que se hagan una idea, además de eso, físicamente también hay algo intangible, y es la limpieza de la taza, cuando hay consistencia, uniformidad, y cuando vos decís, esta taza, que no es la taza de cristal, sino, pues como la cata en sí, fue completamente limpia, o sea, pasó todos los filtros, pasó todas las pruebas, en todo salió bien, es constante, las cinco tazas me saben igual, normalmente se catan, o tres tazas, o cinco tazas, pero nunca se catan menos de tres, para poder ver si hay, por ejemplo, dentro de lo que ustedes molieron, había un grano verde, o sea, biche, y se me fue en esta taza, yo tengo que hacer varias tazitas, para poder encontrar, esos defectos, que de pronto, ay, con mucha suerte, no me salieron en dos, pero en cinco, ya se empieza a notar, pues ya hay más chance, de que caiga algo, que no tenía que estar ahí, entonces digamos, son como, cinco pasos, para catar una taza, a partir de ahí, a hecho, Manu, estuvo, pues ella está viviendo en Bogotá, y estuvo en una, en una cata, y no sé qué, y hay una aplicación, para eso, pues ya hay, digamos, como esos pasos, que uno va siguiendo, que es chévere de eso, digamos, si ustedes son personas aficionadas, se van de café en café, y pueden ir guardando, como la, pues el, el experimento, pues de decir, esto me supo a esto, chun chun, y luego decir, ah mira, el mejor café que me he tomado en la vida, es este, y para los que producimos, y estamos constantemente probando café, pues es de la trazabilidad, de nuestro café, en la lengua, normalmente se usan planillas, pero pues esta aplicación es una nata, porque te va dando el puntaje de una, les debo el dato, se los comparto por el evento en Facebook, con el link, entonces bueno, que queríamos con esto, que ustedes sepan como se cata un café, ¿por qué? porque lo que ustedes acabaron de tomar, es completamente distinto, a lo que van a probar, y la única diferencia, es el método, se hace el mismo café, del mismo origen, se saca la misma finca, pero entonces esto es, a temperatura ambiente, pasado por una toddy, es el del filtro, por remojo, lo dejamos 13 horas, no, este lo dejamos 24, este tiene más tiempo, que el otro que van a probar, y lo que hicimos ahorita, pues lo que acabaron de probar, es una B60, que la acabamos de hacer, duraría 5 minutos cada una, pasar por el filtro, o sea, el agua, a través del café duró 5 minutos, en estas 24 horas, y queremos que con este, con este contexto de cata, pues ustedes ya empiecen como a decir, ve, esta es la diferencia, o esto me sabe así, pues igual, no es una cosa, super especializada, ya que ustedes vayan a volver, salir aquí, volver cantadores, ni mucho menos, pero también es como esa experiencia, que nosotros hemos tenido, como dijimos al principio, yo no somos las más tesas, pero también, pues como bacano, que cuando ustedes se tomen un café, vayan a un café, no sé, a Pergamino, a donde sea, ustedes, ya tengan como elementos distintos, para tomarse ese café, y decir, ve, esto si se siente como ácido, y esto si se siente como, no sé, como dulce, pues como que, ustedes empiecen también, a querer, experimentar con esa lengua, y darse cuenta, de las posibilidades, que hay en esta bebida. Otra cosa, chévere, es una vez pasa desapercibido, como las cosas, a ver si me viene a tomar un café, pero cuando le pones, como los cinco sentidos, cuando te dispones a decir, yo le decía a Natalia, este nombre es muy prometedor, porque es esta exploración sensorial, pero no hay ni conmigo, ni una pátula, ni una cosa que ustedes van a tocar, y no hay que decir cosas, no hay simplemente que decir, en el sentido, pues el gusto, a través de elementos, que probablemente desconocían, y no los dejaban ir más allá. Falta, falta alguien, por acá. Y levanten la mano, el que puedo... Ay, perdón. No, esa es, ese es... ¿Disi? Uno, allá, aparte. Dos, falté yo. Ojo, mire, más un poquito. Tiene que estar resquitado. ¿Se da tomar? Gracias. Gracias. Aunque si quieren quedar a rumbear o ir a rumbear, pues. Bueno, entonces digamos que no sé si ustedes han escuchado que nosotros tenemos como un mapa de sabores en la lengua. Venga, antes de eso, pues cuéntenos si sí, si no, si es distinto. Si le atinamos al experimento sensorial de hoy. es muy distinto si les va a ver distinto, pues diferente cualquier cosa así amargo es como más intenso o no? más intenso Braña, ¿qué dijeron? ¿a qué? ¿a un té? pasa una cosa y es que cuando el café ¿más que? ¿más suave? más suave que el otro ahí hay como una película súper interesante cuando el café o sea, cuando la gota de café se demora tanto recolectando la cafeína, las propiedades es más intenso porque recoge más, pero es más suave porque no es una cosa que pase de uno es decir, hagan de cuenta que les están poniendo un piercing, si a ustedes les perforan la nariz así capita por capita es como esa suavidad de sentir todo si es de una sale el chorro de sangre eso no pasa con el café si la gota pasa de una como que coge lo que había cuando pasa así esa gota está en la capacidad de abandonar todo lo que no le sirve y de que lo que no de lo que lo que no es que lo que no se adhiere con calidad se vaya como la acidez ¿qué pasa? una colpia tiene 67% menos acidez que un café normal precisamente por eso porque en este proceso ella va abandonando esos aceites y esas cosas pues que dan la acidez en el café digamos que el hecho de que no tenga contacto con agua caliente el agua a temperatura ambiente permite que no se liberen algunos químicos que si se liberan con el agua caliente entonces digamos que ese choque térmico nos permite tener mucha más acidez nos permite tener otras propiedades muchos más aceites también entonces nos da muchas otras propiedades distintas a estas por precisamente el agua o sea la temperatura del agua es súper importante de hecho cuando ustedes hacen un café con el agua y dejan hervir el agua un café común y corriente en su casa que lo que lo recomendado y lo que nos han dicho desde hace de toda la vida las abuelas dejan que hierva el agua y luego hacen el café bueno pues con un café especial por ejemplo lo que van a hacer es a acribillar ese pobre café especial que compraron con un sobrecosto porque es mucho más rico pero le están en serio le están quitando muchísimas propiedades y cosas ricas que se podría encontrar en esa taza por la temperatura del agua entonces en este caso digamos que el agua a temperatura ambiente nos da unas propiedades distintas y también les voy a contar una cosa yo no sé si ustedes sabían que mucha gente por ejemplo uno escucha gente que se toma un espresso para despertarse resumito lo están haciendo mal es mejor que se tomen un tinto ¿por qué? el espresso se demora 20 segundos en salir y si el sabor es mucho más intenso porque digamos que el método la presión la cantidad de agua el tiempo todo hace que sea mucho más intenso en la boca pero eso no quiere decir que los despierte más porque ese tiempo que pasó la gota de agua por el café fue menos entonces recogió menos cafeína ¿tóme decir una que en ex ahorita las 10 se habrá sido hermosa? no hay forma entonces digamos que esa es una de las cosas que uno escucha por ahí yo además yo estuve en un café y mucha gente me decía tengo un sueño dame por favor un espresso a ver si me despierto la recomendación ¿cuál es? tómese un tinto ¿tiene mucho sueño? tómese un tinto ¿por qué? porque eso se demoró 4 minutos filtrándose tuvo una preinfusión bueno pues un tinto en GEMEX o en B6 o en presa francesa o en alguno de los métodos manuales que nosotros tenemos en la casa de hecho también puede ser un colador de esos de la media eso la media yo no sé como le dicen acá en mi tierra le dicen colador pero acá un colador es para hacer pues yo no sé yo no entiendo es como esa liencito pues como esa telita blanca que tiene una oreola metálica eso eso también pueden hacerlo en eso así tranquilamente esperando un poquito a que el agua empiece a tocar todos esos gránulos de café y pueden tener un tinto que si los despierte de verdad ahí hay otro mito por derribar y es lo que decía Natalia ahorita el calor si afecta el café hagan un experimento que todos pueden hacer hagan un tinto hoy y calientenlo mañana por la mañana es amargo sabe como a humo como a quemado porque entre más quema el café más le está liberando radicales un montón de químicos que no pasan con agua a temperatura ambiente y por eso es que la cold brew tiene menos acidez y en algunos casos depende del café sabe dulce o sea se le exalta el dulzor en este café no tanto porque es muy aromático pues una de las cosas que queríamos lograr con la cocción era esa y digamos a ustedes les parece algunos amargos si hacemos el ensayo con una tostión que me dé paneloso el café queda completamente dulce y es posible hay gente que dice no es que el café no es dulce mi papá era de eso un día hicimos una carta en la casa porque él venía y yo hombre que si creen mi proyecto que si es dulce pues se lo tomó y no para de tomar porque dijo si me sale como panela entonces si digamos que eso es un mito también por derrumbar de que si el café si se puede tener pues si puede estar sometido a preparaciones que cambien el sabor y dejen de pues de tenerlo de siempre bueno y volviendo a lo del mamá de la lengua que si que adelante salado que atrás dulce que a un ladito amargo que al otro ladito no se que pues les cuento que ese mito fue derribado hace n años ya no me acuerdo cuantos porque yo soy mala para las fechas y para la geografía y para los números en general entonces digamos que hicieron un experimento y se dieron cuenta que cada papila gustativa tiene la capacidad de probar de entender esa información salada dulce ácida y hay una hay otro elemento ahí que se llama umami yo no sé si ustedes sabían que eso existe el umami hay muchas veces como que y eso que es bueno pues en realidad eso es como japonés y significa que es sabroso entonces cuando a uno algo le sabe sabroso puede que tenga muchos componentes de esa cosa que le llamo umami el sabor más parecido al umami es el aguacate también está presente en los caldos de pollo por ejemplo y pues hay una exploración también alrededor de eso porque digamos que fue uno de los sabores los últimos sabores en descubrirse pues en la lengua quien sabe dentro de 10 años si hayan hayan descubierto más cosas pero por ahora pues sabemos que es ácido salado dulce en ese orden de ideas suelen decir no es que los catadores sorben a uno siempre le enseñaron a no sorber y un bueno pues es que no haga eso en la mesa un catador lo pusieron a des aprender y aprender a sorber ¿por qué? porque usted coge la cuchara sorbe y que va a ser un efecto spray que atraviesa los dientes ese efecto spray según la gente pues según los baristas y los catadores dice eso hace que las partículas de café caigan uniformemente a todos los puntos de la lengua si usted la toma cuchareado primero va a afectar la parte frontal pues delantera y luego va a llegar atrás entonces usted va a estar como viciado con este mito del mapa de la lengua finalmente usted puede catar el café como quiera porque usted no está seguro si al caer uniformemente en toda la lengua de verdad su parte o sea de verdad le deje de saber ácido usted no sabe cuántas papilas gustativas suyas están activadas cuando se siente el ácido y el tesoro entonces en ese orden de ideas tiene algo de cierto que el spray distribuya en orden pero no lo es todo ni usted está mal por probar el café cuchareado simplemente hay formas pues digamos que eso parte de la teoría de que todos somos diferentes y a todos nos va a saber distinto usted puede tener dos catadores y nos pasó en la vez que tostamos este café y a los dos catadores les sabía distinto algo y cuando nos fuimos a ver si sabía pues para él era una cosa y para la otra y era que este man había probado en la vida muchas más cosas aromáticas herbales que tomillo la memoria de la lengua era distinta y de hecho la invitación es que ustedes empiecen a identificar ese mapa entre comillas de la lengua obviamente hay una parte en la que no hay tantas papilas como en otras y de hecho por ejemplo leyendo ahí uno se da cuenta que uno de los argumentos del mapa del mapa de la lengua es que como los como los venenos son amargos entonces que está en la parte de atrás para inducir al vómito y no dejarse envenenar entre comillas hay algo que yo quiero aclarar y me pareciera que nos estuviéramos contradiciendo al decir que le sabía distinto pues no es natural que a vos se sepa el jugo de maracuyá distinto lo que yo oí es el man decía es que a mí me sabía tomillo y el otro decía no es que a mí me sabía grasa si uno se pone a hacer una pues una tarea juicio es o sea dar cuenta que tienen cosas en común o sea el sabor es el mismo pero tu interpretación es distinta porque tu lengua es distinta y hay muchos baristas que son descalificados por mencionar la palabra a grasa no es que eso sabían a tomillo y quien dice que eso tiene que saberle a tomillo a él se nunca ha comido tomillo y ahí es donde yo digo uno se encuentra unos personajes pues en Bogotá yo hace hecho yo estaba haciendo una cata y empezaba te traigo este tinto y yo le decía ciruela canadiense o sea ha comido eso pues de donde me sacaste eso entonces así te lo vendieron y vos vas con el teléfono roto y yo le decía y yo le decía y yo le decía y yo le decía Gracias. 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 las de fermentación y por eso digamos que ustedes pueden no sé si sentir que son un poco diferentes ahorita la idea es que prueben Colbrook que hicimos nosotros también el método tódico en ese café fermentado ¿qué queremos dejarles? un café lavado no es igual que otro café lavado, puede lograr también diferentes matices, diferentes tonalidades pues como notas que lo van a experimentar que un café natural por ser tan demorado y porque necesita un cuidado porque la gente en todos los recursos de casi que el verdadero no es mejor que el otro un café natural no se puede exportar no han dado el permiso bueno aquí pues digamos que los que estamos metidos en eso no es que queramos mucho a la federación porque son como el peor enemigo de uno a veces, muchas veces para que entiendan a grandes rasgos un catador de la federación está encontrando defectos, entonces el natural es defectuoso ¿por qué? porque es que es muy tenso, porque es que sabe muy amargo porque es que la acidez cuando un verdadero varista o un catador está encontrando atributos en cualquier grano y está sacándole lo mejor ellos dicen hay ciertos parámetros para exportar y por eso no se ha logrado que el honey natural se exporte y son cosas ridículas pues ridículas pero una persona como nosotros que estamos en pues digamos emprendiendo en esto y tratando pues como de hacer cosas además que lograr que un café natural por ejemplo no sepa a chancla es muy difícil o sea porque de verdad es un es todo puede salir muy mal y se pierde mucha materia prima o sea estás poniendo muchísimo café a a fermentar y muchas otras cosas y lo más probable es que todo salga mal o sea la gente que sabe hacer natural aquí es muy tesa y lleva muchísimos años experimentando cuánto tiempo lo tengo que dejar secar cuánto tiempo tengo que hacer todo el proceso y el proceso del café digamos que es uno de los más largos en la cadena de la chapolera el que lo pone secar el que lo mueve para que se seque bien el que o sea es una cosa infinita una cadena de gente impresionante detrás para que la gente pueda probar y tener un buen café pero ahora no por eso es el mejor ahora hay una tendencia que es que el party del cantador empieza los que empiezan a vender o a o tienen establecimientos no es que se acame lo natural y uno se va a experimentar que cuatro meses que ocho la embarró eso no le reconocen ni un centavo entonces se están exigiendo colas por tendencia por moda porque entonces aprendieron a hacer colo con lavados con ponies y naturales y dejaron de valorar el resto 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 gente que le dan ganes a uno como de coger la coca yo pues que sé es muy importante eso porque muchas veces como ah es que hay gente que lo compra hay gente que lo compra entonces eso es lo que hay que hacer pero pero en realidad las probabilidades de que salga bien son muy bajitas nosotros nos hemos dado cuenta de algo y es que en Sudamérica somos personas de mucha tendencia o sea digamos que afuera miren hay exportadores hay uno empijado que el man nunca califica un café o sea al man nunca le da puntaje él se lleva orígenes en bolsitas se va de viaje de dos meses parce a mi me gustó esto necesito 10 toneladas porque hay un holandés o un tales y pascuales pues en X país y él dice listo se lo cotizo a esto empijado están pagando arrobas a 12 millones de pesos cuando la federación las paga 64 mil pesos y el man dice yo nunca califico un café por puntaje yo califico por la lengua del comprador y a mi eso digamos me partió la historia del café en dos porque yo era una persona obsesionada con el puntaje yo era este cuánto me dio y me iba pagando todos los cantadores a cuánto me dio o sea como a encontrar un equilibrio entonces uno empieza como a admitificar un montón de cosas y aquí somos personas que entonces el marista aprendió y da 85 y si no es 85 no pues hombre afuera hay gente comprando cafés de 70 puntos que le sabe delicioso que tiene una clientela gigante que puede vender un café a 5 dólares o a 5 libras cosa que nunca va a pasar en Colombia y pues están como rompiendo el paradigma de esas cosas bueno digamos que una pues digamos que una cosa que les queremos dejar pues lo que les queremos compartir es Colombia es un país que en algún momento le van a venir a cambiar espejos por café o sea ustedes van para Cundinamarca y están vendiendo fincas con 5 hectáreas de cacao y 5 de café a 20 millones y uno que pues digamos a mi me ocurrió mucho porque yo decidí emprender en café para no perder la tradición y yo dije yo tengo en mis manos una responsabilidad digamos que histórica o sea histórica en el sentido de yo puedo acabar con la tierra y no tener café y no tener parte de las personas que están erradicando el cultivo insignia de Colombia o hacer algo por eso a razón de que en el mundo pagan el café caro y acá no se valora entonces nosotras digamos en algún momento dijimos hombre tenemos el insumo tenemos pues Nati empezó a meterse mucho en el barismo a adquirir conocimiento y a decir acá hay una oportunidad y uno se empieza a dar cuenta que son muy poquitas las personas que quieren rescatar eso y que están metidos creyendo en esto la gente dice no pues es que a mi me sale más fácil tener tres apartamentos que una finca pero entonces donde está tu tradición donde está el café acá donde está el origen por el que los extranjeros pagan y si nosotros seguimos así va a llegar un momento en serio en que vengan a tomar nuestros dos por café y vengan a comprar el café y hacer lo que a todo el mundo le choca llegó el carcuch y todos saltaron pero resulta que el europeo valora más el café viene metemos con lo financiero hace plata y nos venden nuestro propio café pero somos nosotros los que nos hemos encargado de eso realmente siento fila 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 en esto ustedes van a agotar la cuadra entonces nosotros pensamos cuéntanos yo te pregunto yo quiero saber si me va a dar para explicarme sobre las mallas es que el grano va a comprar una manta bueno ¿cómo miden el grano? ¿cómo miden la federación? ¡la federación! ¿alguien quiere? perdón pregunta ¿alguien quiere de este pasado que acabo de hacer? es Ginebra con Cold Group todos levanten la barra todos todos la gente de la federación bueno te cuento voy a llegar con el café hay unas mallas en efecto que son las mallas hace de cuenta un colador con otro por debajo con otro por debajo con otro por debajo en la primera malla la malla se mide de 12 a 0 si no estoy mal bueno hay y tienen unos huequitos que miden el diámetro el café entre más grande mejor es pues entre más grueso entonces ellos empiezan a hacer pues sacan una muestra y empiezan a a bolear esto chun 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 y empiezan a medir cuántos granos pues cuánto peso hay en cada mallas y miden la proporción y sacan anotaciones los métodos de medición de la federación tienen unos pues como ya unas cosas establecidas para decir si tiene más de tanto se paga tanto entonces es un tarifario porque un café puede ser chiquito porque tiene broca porque tiene roya porque no maduro bien porque se cogió verde entonces empiezan a sacar defectos y digamos que para eso sirve la malla para definir un precio por lo que se paga tanto no hay porque la verdad que cuando se paga también se paga la de las que se paga también si paga que no no hay porque no hay Yo voy a hacer un paréntesis, ¿por qué? Porque el café, entre más tiempo pasa, más estás forzando como el café tú en decir, yo necesito fuerza, si sacas fuerzas de 9 a 100 y le pasas a todos esos nutrientes, pues a los granos. Cosa que uno joven es como, ah, me vale huevo, pues igual va a dar, igual va a florecer. Claro, necesito para más de esa moda y en el futuro es súper fuerte. O sea, es muy, muy importante, es súper fuerte. Pero cuando está bien visto, el grito es pequeño, pero el grito es pequeño. Entonces, digamos que lo llamamos a la primera vez, pues a la hora de ir para los vecinos a la hora de ir para los vecinos. Porque en el último, 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 porque en el último, abajo, en el último, entonces, ahí se nos tenemos que preparar como hay. La verdad, no es posible que se nos acompañe. El primer, en el último, 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 en el último. Que se establezca. Realmente. Si. No, 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 seguro que no es posible. Si, pruebas de la pantalla de traspón y de hecho, no es una cosa pequeñosa. entonces no, la verdad no es que se toman antes para su papá esa es la mejor respuesta el café y el que todos tomamos que es el malo lo último que queda y lo que pasa por la malla pues los risos pasa de un ahí hay algo y es el caracolito es como un café siamés caracolito es un café que si se muera el árbol estaría en la uña al estar allá recibe todos los nutrientes del tallo y digamos del ambiente y del entorno hay algo que no todo el mundo sabe la rama es tan larga como la raíz o sea si ustedes ven un zama de las raíces van por allá y por ahora los cortan en la mitad del parque pues para que se hagan una idea el café de todas es lo mismo el café que está más allá está más el quito de las raíces entonces todo el proceso que hace pues la, yo no me acuerdo ya como se llama eso la sabe o lo que pasa pues por el tallo llega hasta los puntos y son nutrientes súper ricos que hacen que el café primero quede siamés no solo se descubre en la tostión pues ya cuando se ha desculpado y es delicioso yo de hecho ya tuve la oportunidad de estar en Huayco es un señor de Nariño y tiene una cosecha de caracolito que yo le digo es donde sale eso y es un café supremamente suave no tiene consistencia si usted hace una calda pues seguida por estos pasos puede tener unos 70 puntos porque lo que, o sea lo que huele a lo que está nunca sabe porque es súper suave es súper aromático es como sabe como a hierba hacer una cosa pues súper loca porque uno esperaría pues que fuera así súper guau y es el café que mejor paga por la exclusividad pues de eso entonces digamos que ahí las mallas tienen pues es como una partida doble bueno y ya por último nos presentamos pues como para que sepan quién les habló entonces está aquí la señorita Manuela Uribe que bien puede usted y se presenta nosotras dos somos comunicadoras sociales nunca estudiamos gastronomía pues ni nada ha llegado simplemente nos empezamos a apasionar a apasionar yo soy de una familia que lleva cinco generaciones en brato café aman a la federación todos van y dicen ay no yo necesito plata venga entonces en algún momento yo sentí esa responsabilidad pues no sé con unas ganas de decir hombre nosotros tenemos buen café gracias a Dios hay oportunidades hay un montón de entidades apoyando así no tengas el mejor café de hacerte mejor y pues había que hacer algo o sea había que dejar de hacer lo que se venía haciendo en mi familia digamos todo el mundo empezó a abandonar las fincas y a mí no me parecía triste pues yo como comunicadora soy apasionada por las historias por el pues por contar cuentos por de todo yo decía que hay una historia interesante yo me empiezo a apasionar por ahí a preguntarle a mi abuela historias y decía escucha ha sido la sostenibilidad de toda una generación y casi pues todo un pueblo pues el eje cafetero se ha sostenido por años y no años y los siglos de los siglos aman por café y uno va a ver hoy en día las tierras y son volteadas a ganado son volteadas a bodegas o son condominios o un montón de cosas entonces digamos que esa fue la pasión que yo empecé a tener por este cuento no soy la más conocedora en preparaciones pues además del cultivo y de lo que me ha tocado vivir porque pues crecí en cafetales y pues a pesar de que somos comunicadoras hemos querido pues como empezar a aprender en esto tuvimos la oportunidad el año pasado de caímos así en paracaídas un concurso de emprendimiento por el señor allí presente nos fue muy bien nos contó y empezamos como en una en un proceso pues con la universidad de estar ahí nos empezó a ir bien empezamos a ver que teníamos potencial y siempre digamos que era algo que queríamos decir así que a veces no se nos olvidó siempre que hicimos una tienda de café no nos soñamos un pergamino no nos soñamos la tienda ya teníamos un board de Pinterest como vamos a diseñar esto el logo y un día dijimos hombre queremos a las administradoras de empresas y dejarnos a que la empleada no vino que yo no sé qué o queremos hacer cosas con café y meternos en un laboratorio y experimentar y ir a la tastadora y a esto y nos empezamos a dar cuenta que eso nos apasionaba más y que todo el mundo dice no es que el café no da plata pues nosotras en el café frío encontramos una oportunidad y por eso quisimos venir a hablar de café frío porque fue como la luz en el camino hay otros que están haciendo té con la cereza del café hay otros que están sacando polvo de café como polvo de almendras y se están imponiendo en el mercado fitness hay otros que están explorando otras cosas entonces el café no es el granito águila roja alegría y sabor sino que tiene un mundo por descubrir y es la invitación nosotras dimos con esto pues aprendimos que con esto se puede hacer cocteles se puede hacer cocteles nitrogenados que está en la alquimia que ahora entonces en el cielo cocinan con café así súper y lo pasan por cosas de gas y un montón de cosas que uno no si uno no trasciende la frontera pues no no va a pasar de ahí bueno les gustó les gustó les gustó ay espera pero yo quiero saber si les gustó la combinación bueno pues también también se puede hacer con leche y eso es latte también se puede hacer con limón y con panela y eso sabe buenísimo no lo vayan a hacer con coca cola el último café que les pase tenía hielo y nebra eso era lo que tenía era el 4 de grado eso pongan la voz de grado bueno era el marido bueno entonces si ya me voy a presentar yo entonces digamos que permite muchas combinaciones y no es la tradición o sea si hay una tradición detrás pero también se pueden hacer cosas muy ricas y un poquito diferentes si se lo toman con coca cola les digo que no duermen en dos días o pueden venir a Javier y me trae una fiesta le digo eso también bueno yo me puedo presentar ahora sí soy Natali Gómez Astudillo aquí estoy soy comunicadora social con énfasis en cibermedios y digamos que mi pasión por el café empezó yendo a un café un café en el que me recibieron mostrándome las diferencias de un espresso explicándome qué pasaba con el espresso cuál era el proceso un montón de vainas y yo les dije no voy a salir de aquí y fue efectivo me iba a trabajar a ese café de hecho hasta que un día el barista de ese café le hizo la sugerencia a los dueños de que me contrataran por un tiempo para que yo aprendiera de café y ellos aceptaron irresponsablemente pero lo hicieron afortunadamente y fue una experiencia muy bacana digamos que estar en barra le da a uno una perspectiva de la bebida muchísimo más amplia es un oficio muy bacano también muy agotador estar ocho horas parado no es nada fácil cuando vienen yo no sé de dónde toneladas y toneladas de gente a pedir mil cosas distintas es un enredo pero también es muy bacano es mucha adrenalina es aprender es conocer gente y digamos que el café nosotros tenemos una teoría con respecto al café y las citas y es que siempre es una excusa para cualquier cosa y si uno quiere conocer una persona siempre le dice como hey vamos a tomarnos un café y de hecho digamos que tomándome un café conocí una amistad muy bacana que se ha fortalecido durante muchísimo tiempo apunta al café digamos que hemos ido generando lazos muy bacanos entonces digamos que con muchas personas eso pasa de hecho uno se encuentra un amigo y le dice hey en estos días nos tomamos un café pues es una cosa es la mejor excusa que uno tiene para conversar con alguien para verse para reencontrarse compite con la cerveza compite con la cerveza pero ahora que saben al que sabe el café lo van a disfrutar mal le van a meter magia bueno y ya y eso es todo muchas gracias por venir gracias bueno ya van a estar otro ratito por ahí les pueden preguntar ahorita lo que quieran lo que quieran listo muchas gracias y como siempre invitarlos al inicio del próximo mes de lo de hoy entonces empezamos el día primero de marzo con Mario Víctor Vázquez que es profesor de química titular de la Universidad de Antioquia con el discreto encanto de los servicios públicos y el día jueves viene Juan Camilo Jaramillo que es biólogo con tiempos exponenciales tiempos insostenibles si a alguien no le llegó alguno de los tarritos están por acá muchas gracias a todos y disfruten de la noche y otro aplauso para ahora aplausos